Pensar sé que sin tu amor me moriría, pero ya ves, eso no es así No te niego, me dolió mucho tu ausencia, y con el tiempo fui dejando de sufrir Creíste porque te quería tanto, jamás encontrarías quien me alivie este dolor Me encontré una muy buena medicina, que me ha curado todo tu desamor Ahora tengo quien me lleve mis caprichos, ahora tengo quien me ame de verdad Y valora todos mis sentimientos, lo que tú nunca me supiste dar Pensar sé que sin tu amor me moriría, pero ya ves, eso no es así No te niego, me dolió mucho tu ausencia, y con el tiempo fui dejando de sufrir Creíste porque te quería tanto, jamás encontrarías quien me alivie este dolor Me encontré una muy buena medicina, que me ha curado todo tu desamor Ahora tengo quien me lleve mis caprichos, ahora tengo quien me ame de verdad Y valora todos mis sentimientos, lo que tú nunca me supiste dar Y valora todos mis sentimientos, lo que tú nunca me supiste dar ¡Gracias! ¡Gracias!